hola qué tal amigos los saludo desde nuestro taller en esta ocasión elaboraremos un proyecto que es un anete solitario y los materiales para este proyecto son un indian glass mix perla de vidrio 10 milímetros aguamarina indian glass cristal alambre bidesmith 040 milímetros alambre bidesmith 081 milímetros redonda facetada de 8 milímetros light topas y redonda facetada de 4 milímetros esmeralda vamos a iniciar tomando nuestro aire alambre 0.81 y lo vamos a estirar con nuestra pinza de silicona ahora sí vamos a tomar las pinzas redondas y con ellas vamos a elaborar un pequeño eslabón después de elaborar el eslabón lo vamos a seguir enrollando hacia adelante tenemos ahí un eslabón y lo seguimos enrollando ahora sí tomamos la parte baja de las pinzas redondas y vamos a continuar enrollando vamos a realizarle unas tres o cuatro vueltas listo después vamos a tomar nuestro alambre número 040 vamos a dejar una pestaña por fuera para sostener el alambre y vamos a enrollar vamos a enrollarla de esta manera le vamos a dar dos o tres vueltas ahora sí vamos a tomar un vamos a ensartar el alambre en medio del eslabón que dejamos dentro del espiral lo vamos a sacar hacia arriba de esta manera organizamos nuestro entorchado ahora sí vamos a ensartar una redonda facetada de 4 milímetros la ensartamos la ensartamos y devolvemos el alambre por la por el mismo eslabón por el que habíamos ingresado de esta manera la redonda facetada quedará ahí fijamente y vamos a seguir enrollando en la misma dirección en la que veníamos enrollando vamos a realizar las vueltas que necesitemos hasta llegar más o menos a casi un centímetro de donde iniciamos después de haber enrollado primero que todo vamos a cortar la primera pestaña siempre escondiéndola ahora sí esta este enrollado que hicimos lo vamos a continuar enrollando alrededor de nuestro espiral ahí observamos un borde entorchado que nos queda muy bien decorado ahora sí al llegar casi al final del espiral vamos a continuar ensartando 3 bolas facetadas 4 milímetros esas bolitas esas bolitas las vamos a enrollar también alrededor del alambre así que nos quedan decoradas ahora sí enrollamos dos o tres veces más y vamos a ensartar nuestro indian glass mix por ahí van a pasar los dos alambres nuevamente al final al final del indian glass vamos a hacer otras dos o tres vueltas para asegurar para asegurar el alambre para que no se corra y vamos a ensartar cuatro bolas las bolas de cuatro milímetros de cuatro milímetros y las vamos a enrollar de la misma manera alrededor del alambre seguimos seguimos enrollando dos o tres vueltas más ahora sí vamos a ensartar nuestra perla de vidrio por ahí también deben pasar los dos alambres ahora sí ahora sí vamos a ensartar nuestro indian glass cristal por ahí van a pasar los dos alambres también igual que con los otros y vamos a enrollar para asegurar el alambre ya ahora sí vamos a ensartar de nuevo cuatro bolas facetadas en el alambre delgado vamos a seguir enrollando insertamos otras cuatro bolas al llegar hasta aquí vamos a realizar nuestra pestaña la que va a ir adherida a la oreja esa pestaña tiene que tener en total tres centímetros y medio lo suficientemente larga para que se pueda poner en la oreja vamos a realizar un doblez que este es el que nos va a permitir montar el arete en la oreja en total en total tiene que tener dos dos curvas de cuatro centímetros en total o sea que cada curva va a tener dos centímetros vamos a doblar a dos centímetros hacia la derecha y a dos centímetros hacia la izquierda ahí tenemos realizado nuestro doblez doblez ahora sí en esta pestaña de alambre que nos ha quedado ahí vamos a realizar un último espiral iniciando con un eslabón continuamos enrollándolo y empezamos a enrollarlo alrededor vamos a dejar un espacio en el espiral para que ahí hagamos nuestra decoración la última decoración ahora sí voy a tomar de nuevo el alambre lo voy a enrollar aquí dejando una pestaña para asegurarlo y voy a doblarla en el siguiente la siguiente parte de él mi orejera para unirla y también en la siguiente así hemos unido las dos pestañas que van a formar el agarre del alambre ahora sí vamos a enrollar en nuestro espiral en nuestro espiral y lo empezamos a decorar con las bolas con las bolas facetadas de 4 milímetros de esta manera ya hemos decorado nuestra nuestro espiral ahora sí vamos a cortar las dos pestañas no olvidemos esconder nuestro alambre organizarlo vamos vamos ahora sí a realizar un pequeño con nuestro mandril de argollas vamos a realizar una curva que esta es la que va esta curva es la que va a permitirnos eh poner en la oreja el solitario la vamos a hacer de esta manera doblamos las dos curvas vamos a darle un pequeño movimiento hacia adelante para que nos de la forma de la oreja y vamos a terminar con la última parte que es entorchando la bola facetada primero que todo vamos a hacer un giro hacia adelante vamos a elaborar un alfiler para sostener la bola de esta manera lo vamos a lo vamos a doblar lo vamos a doblar hacia abajo él queda como un alfiler miren de esta manera vamos a ensartar la bola la bola y aquí vamos a realizar nuestro entorchado hacemos un eslabón lo abrimos lo abrimos un poquito lo vamos a ensartar en esta parte del de la orejera del solitario la encarzamos la encarzamos y empezamos a torcer a entorchar el alambre cuando ya no nos quede más espacio de entorchado empezamos a entorcharlo alrededor con continuidad con mucha delicadeza sin jalar demasiado y ahí hemos realizado como una especie de casco para él para la bola facetada ahora ahora sí voy a cortarla y termino decorando con un eslabón ahora sí tenemos nuestra orejera un hostro solitario completamente elaborado en la recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en el vídeo encontrar en la página web www.variedadescarol.net. Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.